Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos de Argentina, hola, ¿cómo están a todos? ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a este lugar donde intentamos enseñarles todos nuestros conocimientos y mostrarles todo lo que sabemos con respecto a la magia y la hechicería y todo esto que durante mucho tiempo, bueno, era muy difícil de mostrar y hoy gracias a la tecnología lo tenemos al alcance de la mano para que ustedes lo vean y aprendan de cada una de estas cosas y puedan utilizarlo y puedan enseñar y puedan ayudar a otras personas. Vamos a hacer un lazo de amor definitivo. Estos son trabajos que están hechos para cuando estamos en pareja y queremos renovar o sostener ese amor y esa pasión entre las dos personas para que esta pareja perdure en el tiempo pero aparte no solo para que perdure en el tiempo sino para que más allá de perdurar en el tiempo sea algo bonito, que renovemos eso que por ahí al principio teníamos y con el tiempo se fue perdiendo y estos lazitos de amor lo que hacen es mejorar esa relación y darle esos aspectos lindos de la relación en la vida así que vamos a iniciar de la siguiente manera vamos a tomar dos velas rosa dos velitas rosadas de este estilo vamos a colocar el nombre de ambos en ambas velas el nombre de nuestra pareja y el nuestro en una vela el nombre de nuestra pareja y el nuestro en la otra vela luego vamos a tomar una fotografía en la que estemos ambos vamos a tratar de que sea una fotografía un poco grande porque vamos a envolverla en las velas vamos a tomar una fotografía en la que estemos ambos nuestra pareja y nosotros y vamos a envolverlos en la base de la vela De esta manera vamos a poner nuestra fotografía envolviendo la base de ambas velas, bueno se me complicó un poquito, ya la corté media chica a la foto, pero es así, a la base de la vela, con una lana roja vamos a envolver esta fotografía en las velas, vamos a presionarlo un poquito, vamos a hacer que esto quede bien apretadito, pero bien tapadita, bien apretadito, bien envuelto, toda la fotografía alrededor de las velas, de esta manera vamos a hacer toda la fotografía completa la vamos a envolver en ambas velas con fuerza, de esta manera vamos a quedarnos pegados a esta vela, bien vamos a envolver todo, bien bien, de esta manera así, muy bien, vamos a cortar, vamos a atarla para que no se desarme, para que quede firme ahí, muy bien, ya tenemos ambas velas con el nombre de ambos, la fotografía nuestra con nuestra pareja juntos, envueltas y vamos a envolverlo con una lana roja, vamos a tomar un frasco, con una tercera vela en realidad, vamos a encenderla, tercera vela, no importa el color de la vela que utilicemos para esto, vamos a firmar estas dos velas en la base del frasco, vamos a poner bastante seda porque son dos velas, queremos que quede bien, así que vamos a poner bastante seda de esta tercera vela, vamos a poner bastante como para que no se nos salga, para que no se nos despeguen, para que queden bien afirmadas en la base, ahora si vamos a poner estas dos velas acá, de esta manera y vamos a dejarla que afirme un poquitito, una vez que tenemos esto hecho vamos a poner con cuidado, vamos a poner azúcar, así, yo sé que es incómodo porque tenemos las velas ahí, ya es así, es incómodo, pero traten de que no se caiga mucho nada más, de no desperdiciar, ponemos un poco de azúcar en la base, vamos a poner, pueden poner hojas de ruda, yo voy a poner aceite de ruda, ustedes pueden poner la hojita de la ruda, o sea la misma planta, de esta manera, vamos a poner un poquito de canela, también con cuidado, y para finalizar vamos a poner nuestra propia orina, si es la mañana mejor, y vamos a completar el frasco, perfecto, una vez que tenemos armadito el frasco, con fosforitos de madera, vamos a prender ambas velas, y una vez que prendemos ambas velas, vamos a poner nuestras manos alrededor del frasco, y lo vamos a sujetar con mucha fuerza, acá es importante concentrar toda nuestra fe en el trabajo en este momento, durante estos segundos, durante unos segundos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrar toda nuestra energía en el frasco, vamos a imaginar los efectos de este trabajo, o sea los resultados que queremos de trabajo, tenemos que esos bellos momentos que queremos con esta persona, esos bellos momentos que vivimos, los momentos que queremos vivir con esta persona, todo eso bello lo vamos a poner en nuestra cabeza, en nuestra mente, y lo vamos a concentrar durante unos segundos, y vamos a dejar que esto se consuma, lo vamos a dejar quieto, hasta que las velas se apaguen, una vez que esto se apagó, que esto se consumió, vamos a cerrar con fuerza el frasco, lo más fuerte posible, lo vamos a volver en un paño blanco, y lo vamos a guardar dentro de nuestro hogar, siempre lo vamos a llevar, cada vez que nos vayamos, nos mudemos, nos cambiemos, vamos a llevarnos este frasco, lo vamos a poner en un paño blanco bien fuerte, lo vamos a asegurar bien, y lo vamos a guardar en cualquier parte de nuestro hogar, donde nadie lo moleste, donde no moleste, nadie lo saque, nadie lo rompa, y en ese lugar lo vamos a dejar, cada vez que nos cambiemos de lugar, cada vez que nos mudemos, vamos a llevar este frasco con nosotros, nosotros este amarre, este lazo de amor, este lazo de pasión que vamos a llevar, es algo que vamos a llevar siempre con nosotros, van a notar los efectos rápidamente, como esa pareja renueva todo eso que habíamos estado perdiendo, o que por ahí no teníamos tan en contacto, o tan presente durante este tiempo. El momento lunar ideal para hacer esto es dentro del cuarto creciente, es el momento perfecto para hacer este tipo de trabajo, y espero que les vaya a funcionar, lo importante acá es compartirlo también, mostrárselo a otras personas, que otras personas lo vean, para que puedan beneficiarse con estos conocimientos. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, y nos estamos viendo en el próximo, un abrazo grande a todos, adiós, chau chau.